Hola, ¿tú sabías que el español y el francés son dos idiomas muy parecidos? Pues en este vídeo veremos 37 palabras que se escriben de la misma manera tanto en español como en francés, es decir, que se componen de las mismas letras, significan lo mismo pero la pronunciación es diferente. Ahora voy a hablar francés porque este vídeo también va dedicado a las personas que hablan francés y quieran aprender español. Bonjour, ¿tú sabías que el español y el francés son de lenguas muy parecidas? En este vídeo veremos transacciones que son escritos de la misma manera, es decir, que son composados de la misma letra y que significan la misma cosa, pero se pronuncian diferente. Primero, voy a pronunciar la palabra en español, después en francés. Recuerda que significan lo mismo. Je vais d'abord prononcer le mot en español, puis en français. Rappelez-vous que signifie la même chose. Ahora sí, comenzamos. Un, 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 un triste triste festival festival dragón drago va va central central auto auto bien bien peluche peluche simple simple gris gris miel miel kiwi kiwi chef sensible sensible responsable responsable tigre tigre lamentable lamentable dormir dormir tomate tomate continental continental libre libre tibia tibia femur femur lavabo lavabo visible visible smog smog varices varis y la última palabra es en la ciudad en la que yo vivo montreal decimos nosotros los hispanohablantes pero en francés se dice montreal y finalmente dan la ville que yo habite en español de montreal que tal fácil a memorizar estas palabras claro que sí porque se escriben igual significan lo mismo solo hay que practicar la pronunciación y recuerda que esto se obtiene tras el tiempo tras práctica práctica y práctica todo el mundo es capaz de aprender un nuevo idioma ahora tú ya te sabes 37 palabras en francés que estoy segura que no se te van a olvidar no te pierdas mi siguiente vídeo en el que te estaré dando otra lista de palabras tanto en español como en francés que se escriben de la misma manera pero ojo porque en esa ocasión significan totalmente otra cosa no manquez pas ma prochaine vídeo ojo vous donneré un autre liste de mots en espagnol et en francés qu'ils son écrits pareil mais la définition c'est différent hasta la próxima a la prochaine